Escuchen, aplausos para Beatriz También para Silva Indiferencia, ni aplausos ni sonidos Como se menciona el entrenador, gran salida del equipo cordobés, esta vez de blanco Y Boca con una camiseta El homenaje, Falcioni, que sale faceando y dice, bueno, como no se puede fumar adentro, lo tiramos El abrazo con su ex compañero de clase, Ricardo Cieninski Y Braves arranca rezando, pero el cielo no le tira una buena a la hora del golpe Chávez engancha Buen quite de Burdizzo cuando Belliano buscaba por afuera con Velázquez y la pelota profunda Para Aquino, que va a ser una pesadilla Y miren, perdón, el quite era de Schiavi A partir del quite de Schiavi, crece el edema por el medio Sánchez Miño mete pase entre líneas, muy bueno Y Erbiti habilita de manera excelente con la cara externa del pie izquierdo A Silva, que está habilitadísimo En un par de minutos Boca Abre el partido Tres minutos veinte iban cuando El pelado Silva quedó mano a mano con el ave Y no dudó Uno a cero, Boca arriba Y así lo gritan Los dos nueves Schiavi Va a quedar golpeado en su rodilla derecha A partir de ese esfuerzo Y Boca es más, miren la cantidad de gente que hay en ataque Miren, eh, dos, tres, cuatro, cinco, siete futbolistas Pasa Sánchez Miño Ocho Boca ganando Trata de jugar en campo contrario y genera el córner Sale Viatri con un taco exquisito Toca con Sánchez Miño Y Viatri va a terminar Pateando Con un poco de suficiencia A ver Silva, ¿qué hace? ¿Se enojó el pelado? A ver, no, aplausos Bajo bien Dale, bien Sí, Bajo Viatri, claro Pero es un buen primer tiempo de Boca Sí Anticipo de Burdizo Habían arrancado bien en el fondo Sánchez Miño como lateral izquierdo, claro está Silva le gana Solito a Rodríguez Se va para el segundo Error En la sanción Paso a paso, eh Quédense Mirena Rodríguez, eh No lo marca Somoza No lo marca Schiavi No lo marca Burdizo Todo el tiempo solo O sea, no es que perdieron la marca No lo marcó nadie en ningún momento Gran hallazgo de la cámara de paso a paso Sin embargo, Boca sigue siendo más Somoza juega un buen primer tiempo En los relevos En la contención Y hasta se da el lujo flaco de salir con un caño Frente a Melano Burdizo está fuera por un corte Y Boca va a tener esta La juega Sánchez Miño Tira al centro Sánchez Miño Sale la respuesta Prueba a Beatriz Y miren la contra de Belgano Miren a Sánchez Miño, eh Algunas de las cuestiones que tendrá que corregir el lateral volante de Boca Pierde Queda fuera de la jugada Y vuelve trotando Un detalle, que es cierto Queda fuera de la jugada 5 contra 3 Pero hay una muy buena intervención de Flaco Somoza Que recupera Pero Belgano empieza a mostrar Que puede llegar a sufructuar Los problemas de Boca en el fondo Y ahí, en ese rechazo Queda lesionado el vil Entra Celay por él No va a entrar bien tampoco Celay Tiro libre de Pitinari Una de las revelaciones de Belgano en esta temporada Le pegó muy mal el pibe Nos quedamos porque es para el rústico Pierde Sánchez Miño en la salida Y otra vez Belgano avisa Si Boca Pierde la salida Belgano puede llegar a facturar Y ya va a suceder Sánchez Miño Erbitti Picá No, se queda el lateral La pelota no va para nadie Pero Boca va a tener las mejores en la primera parte Sánchez Miño Con sus muy buenas hurdas Prueba Y se va Buen primer tiempo de Boca Que merecía ganarlo Y termina empatándolo Pero de entrada Belgrano va a lastimar No puede Viatri Sale la pelota Pierde Schiavi Contra Milano Y aquí no le va a ganar A un flojo cierre de Burdizzo La pelota rebota en Orión No salta Somoza Y después van a ver el increíble efecto que hace La Boca cuando pica Es malo el cierre de Guille Burdizzo No puede Celay Después del rebote Somoza quiere controlar Le queda más cómoda a Aquino Esto es cierto Y el pique Increíble Erbitti Nada puede hacer en la línea Chávez Lo tiene Ledesma Dásela No Prueba de afuera Se enojó Ledesma Mientras Tete González También le decía algo a Olave Que no para de hablar Siempre dando indicaciones Juanca Pierde Viatri Que no tuvo buen partido Pierde Silva en esta Y se va a calentar el pelado Una reacción parecida a la del partido frente a Quilmes En este caso frente a Velázquez Y Otra rústica de Boca El flaco Schiavi se le quiere dar a Sánchez Miño Y la tira lateral Mal momento de Boca Y Belgrano Le canta un minuto de silencio Y el silencio, claro Gaste de los piratas Sale el Pochi Chávez Que no tuvo buen partido Entra Leandro Paredes Que tampoco aportará demasiado a la creatividad del juego de Boca Rechaza Schiavi Y Belgrano empieza a armar buenas jugadas En este caso con Aquino Una de las grandes figuras del partido Zelay Pierde Y Casi que se hace expulsar Porque estaba amonestado Bien por Lusto Esta es la primera amarilla Discutible si se quiere Pero Zelay ya estaba amonestado Cuando va abajo A destiempo Contra Velázquez Falcione le dice Schiavi 3 en el fondo Ya se lo había dicho Un minuto antes Para que Sánchez Minho Y soltar Y quedarse el hay Bueno ahora es Sánchez Minho Tiene que volver Claro Pero Boca No tiene demasiadas respuestas Burdizo No puede contra Melano Va al piso Muy buena La pausa del juvenil Delantero de Belgrano Y Farré Un jugador clave de este equipo Un hombre determinante En el conjunto de Ricardo Celisky Estaba adelantado Melano Mínimamente pero adelantado Digo Farré llega para marcar el tercero Burdizo va al piso Y no puede Miren Melano Miren la pausa Miren como levanta la cabeza Excelente Medio gol Del juvenil delantero Sale Viatri Una rareza con Boca perdiendo Que salga Viatri Pero jugó flojo Entró Gabón a Lugo Belgrano pudo incluso marcar el cuarto Ya con el picante Pereira en cancha Acá está el ex Unión Que prueba Queda caído Hermiti Miren la Somoza Miren Con todo sobre Piquinari Se calienta Aquino Y gustó que hace Amarilla para Aquino Amarilla para Somoza Aquí no ha pasado nada Buen pase de paredes Centro del Edema No lleva Miren la silva Miren la Quiroga Vos No no vos tenés que estar ahí Con el Edema No tenés que estar acá adentro El enojo De Juanca Y no puede esquiar Perdón Me sirvan esta Ante el buen pase de Somoza Le quedaban 5 minutos Le hubiera servido Boca Para pelearla un poco Pero miren como terminó Boca Muy mal pase del Edema Y enseguida La gente de Belgrano va a aprovechar Y desde aquí Va a crecer el Ole Ole Terminó floreándose el Pirata Fiesta en El Mario Alberto Kempes Belgrano ganó Otra vez más frente a los grandes Saludos de Olave y Silva Excompañeros en gimnasia Y miren la carita de Flacostiavi Miren Opa Escuchemos a los protagonistas Así se fue Falcioni Atentos a lo que dice Quiero ganar más que nunca Para apoyar al técnico En este momento difícil Importante Ustedes en la cara Miguel A ver Los que entramos a la cancha Somos nosotros Vamos a dejar de De hablar barbaridades Del técnico De este cuerpo técnico Que le ha dado mucho a Boca Yo hace un año y pico Que estoy acá Peleamos todos los torneos Los que entramos a la cancha Somos nosotros muchachos Así que hay que hacerse cargo Explícame una cosa ¿Cómo metes el gol Y no lo gritás? Vas a buscar la pelota Lo primero que hacés ¿Y porque había que buscar la victoria? Si era el empate Pero meterle un gol a Boca Con tu gente No me digas que no querías salir A gritarlo ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno está con el más gol Y no sé qué hacer Agarra la pelota Eso fue lo que te pasó ¿No? Y capaz que sí Atiné a agarrar la pelota Porque era el empate No era el de la victoria ¿Hace mucho que no metía ninguno? No, en Uruguay Ahora la última había metido Pero estos tienen Un contenido especial ¿Vas a contar ¿Cuál es la fórmula Para bajar lo grande? No, no No tenemos fórmula Nosotros la fórmula No es sacrificio Jugar Correr Ser solidario Ser un conjunto Nosotros somos un equipo Que no tiene grandes figuras Pero que sí Tratamos de De dejar todo Por el compañero Y por el equipo Así que Esa es la única fórmula Que tenemos A veces sale bien A veces sale mal Cuando vino el pase atrás ¿Se te chequeó el arco un poquito o no? Y encima venía cruzando Uno de ellos No sé si era Burdiz O el flaco Schiave Y digo ¡Ah! Era grandote Pero bueno ¿El arco hizo justo? Sí, sí Apunté a Apunté a no errarle al arco Porque tuve la suerte De que entrara ahí al lado del palo Vos me lo metés Muy perfil bajo Pero es un triunfazo Lo que hicieron hoy No, bien, bien Bien, la verdad que los chicos Se lo merecen Así lo vivió la gente Ah, sí, sí, sí Creo que para la gente fue bárbaro Los chicos se lo merecían Así que bueno Contento porque Se rompen el alma Y bueno Es bueno ganar Ante un rival tan importante como Boca Arsenal el torneo pasado Hizo lo mismo que ustedes Se hicieron los sotas No, no Que nosotros no Y mirá cómo terminaron Y bueno Uno tiene su Su forma de mirar las cosas Nosotros yo creo que si miramos a futuro Podremos pecar de inmaduro Y eso es lo que no queremos Dejarnos pensar como estamos pensando Que vamos bien Y bueno Ojalá que Que nos encuentre arriba Faltando poca fecha De Boca La última No te molesto más Más que hay un amigo del otro lado ¿Se le pegan exceso o no? Vos crees que ¿Cómo lo ves? Y bueno Vayan a la estadística Los últimos dos años En la Argentina Y se van a dar cuenta Cualquiera pierde uno Uno o dos partidos En la Argentina Cualquiera lo puede perder De hecho Excepto el Barcelona O el Real Madrid Los demás pueden perder Pero me parece Que es un gran equipo Y a lo largo de los dos años Ha demostrado ser el mejor ¿Excesivamente tiene la lupa Julio a veces? Es porque no es Por ahí no es un tipo que Perfil bajo Entonces por ahí Algunas personas No le gustan Los hacer